Muchísimas gracias Lorena. Hace tan solo unos días el Cabildo de Laredo aprobó la extensión por 30 días más de la orden de emergencia vigente en nuestra ciudad para contener el avance del COVID-19. Esto a pesar de que las autoridades de salud de la municipalidad han dicho que los casos de personas infectadas por coronavirus están disminuyendo aquí en Laredo. Pero para hablar de este y otros temas, como ya puede ver, me acompaña el alcalde de Laredo, el señor Pizanzo. Miguel, buenas tardes. Gracias por la invitación, Miguel. Alcalde, gracias a usted por aceptar nuestra invitación en este viernes de distanciamiento social. Así es. Alcalde, la máxima autoridad de salud de Laredo, el doctor Víctor Treviño, dijo que la curva de contagio en nuestra ciudad iba disminuyendo al igual que el número de casos de personas infectadas por COVID-19. ¿Por qué razón se extiende esta orden de emergencia por 30 días más y no por una semana o 15 días? ¿Es por una razón de salud o por una razón de dólares y centavos? Los dos. Para empezar, la precaución también. No hay que bajar la guardia. No hemos salido de esta crisis todavía y el doctor siempre nos encarga. Tengan cuidado, hay que tener cuidado todavía. Y también es cuestión de dólares también. El gobernador probablemente en la semana que viene va a hacer cambios también. Y así como los hace él, vamos adoptando nosotros esos cambios en la orden de nosotros también. Pero cuando usted menciona que sí, en efecto, es una cuestión de dólares, ¿a qué se refiere? ¿De qué estamos hablando? Que están solicitando más fondos de ayuda para combatir el COVID-19 aquí en Laredo, aun cuando los casos se están disminuyendo. Correcto, pero también si el caso de emergencia existe, que sí existe en el modo que lo vemos nosotros, si el caso de Washington llega a soltar más fondos, pues entonces estamos preparados para recibir esos fondos. Si el caso estamos diciendo no hay emergencia, entonces probablemente pueden decir, pues entonces no necesitan los fondos ustedes estos. Hablando de fondos, tengo entendido de que ustedes habían solicitado 45 millones de dólares, de los cuales nada más que les dieron 15 millones de dólares. ¿Correcto? Correcto. Pero que hasta el momento han incurrido en gastos por concepto del COVID-19 que ascienden alrededor a 6.2 millones de dólares. 1.3 millones de dólares por la compra de equipos de protección personal y 4.9 millones de dólares por concepto de pagos de tiempo extra a policías y bomberos. La cuenta me da 6.2, 15 millones de dólares le sobra para pagar eso y le queda un remanente de casi 8 millones. Precisamente el lunes nos van a dar un itemized statement a los managers. Hay también la posibilidad que podamos hacer préstamos también a pequeñas compañías también que lo vamos a discutir. ¿Préstamos a nivel local, a compañías locales? A nivel local también. Pero esas compañías ya han recibido ayuda por parte del CARSAC, ¿no? No, pues también, pero también existe esta posibilidad también de ayudar todavía más a ellos. Precisamente el lunes vamos a discutir eso. No vamos a dejar que los dineros escapen. Si los dineros están allí y estamos pidiendo hasta más, queremos expandir las oportunidades también. Y el lunes vamos a enterarnos más qué se puede hacer con esos dineros. Porque la gente está necesitada. Claro, pero hay que aclarar algo. Cuando ustedes plantean que van a exigir, van a pedir más fondos a las autoridades estatales y federales, incluso aprobaron una resolución para crear una coalición con otras municipalidades cuya población es de 500 mil habitantes o menos, porque ahí está el detalle. Correcto. ¿Ok? Pero no quiere decir que no reciban ayuda porque FIMA, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, así como la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias, les ha enviado ayuda. Muy cierto, Miguel. Tenemos dos bolsas grandes, que es el FIMA, pero el FIMA nos da nomás un reembolso del 75%. Nosotros tendremos que poner el otro 25%. El CARES Act es el 100%. Tenemos que evaluar eso y qué nos conviene más. Probablemente el CARES Act y si al caso ya no hay fondos, pues entonces aplicar el FIMA. Precisamente el lunes vamos a discutirlo y vamos a tener más datos. Alcalde, ¿cómo me explica usted que la ciudad de Laredo haya recibido 15 millones de dólares de los 45 que pidió y el aeropuerto de Laredo, que creo que sale un vuelo cada tres meses, o sea, la actividad en términos de vuelos aéreos, vamos a ser honestos, es mínima, reciba 18 millones de dólares para hacer renovaciones en el aeropuerto? ¿Cómo me explica usted que la ciudad que está enfrentando al COVID-19 reciba 15 y el aeropuerto, que sale un avión cada tres años, reciba 18 millones, alcalde? Son diferentes categorías, Miguel. ¿Pero con qué se come eso, alcalde? La categoría de operativo, que son los 14 o 15 millones, la categoría de aeropuerto, que otras ciudades también han recibido, a lo mejor no tanto como nosotros, pero eso es bien el valor que tiene el aeropuerto, a lo mejor ahorita no lo vemos. Come on, Pete, como diría en inglés, come on, no me digas eso. No, 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 and I'm telling you, that's the way it is. O sea, y también tenemos otra categoría también del tránsito, el metro. Sí, que ha recibido 10 millones de dólares, correcto. Pero bueno, eso impacta de forma favorable a la comunidad porque muchos usan ese sistema de transporte. Pero el aeropuerto, yo creo que deben aplicar la misma regla de 500 mil habitantes o menos. Bueno, en el aeropuerto es de una ciudad de menos de 300 mil habitantes. No los vamos a rechazar, créeme, Miguel. Digo, para mejoras, ahí están. El aeropuerto antes de esta crisis estaba aumentando en servicios. Ahí tenemos también la doble inspección en freight. A lo mejor, a lo mejor, en the passengers, no, digo, pero en carga es reconocido. Bien, alcalde, ¿por qué razón se toma esta medida que para la comunidad ha sido muy drástica de cerrar las albercas públicas y los campamentos de verano? Que es uno de los pocos lugares de entretenimiento que tienen nuestros niños aquí en la ciudad y los mayores también porque aquí escasean muchos lugares de entretenimiento. ¿Por qué la cierran para el verano? También le hago la pregunta que le hice al principio. ¿Es una decisión basada en medidas de salud o basada en la nómina a pagar? De salud principalmente, pero también tiene el aspecto ese de finanzas también, Miguel. No quiero engañarte. El gobernador nos dio la opción a los municipios, el derecho. Él dice que se abran, pero cada municipio es distinto. Pero abrieron los bares y los gimnasios y los restaurantes, pero no vamos a abrir las albercas. También, pero es cuestión de logística también. El city manager dice, ahorita a este punto para abrirnos tendríamos que conseguir lifeguards. Es un sistema de logística para cuando estemos listos ya vamos a estar para los últimos del verano. Y ya para terminar en los 20 segundos que nos queda. La propuesta que tiene pensada introducir con respecto a los impuestos de la propiedad. Ah, sí, precisamente. Gracias por tomar el tema ese también. Los dueños de propiedades me están diciendo que el predial, que es el property taxa, dicen ellos, estamos oyendo mayor que ustedes están recibiendo de Washington dineros y de Austin también. Y nosotros, ¿qué? Digo, ¿quién nos va a dar esa ayuda, ese alivio financiero? Y muy justos, digo, la pregunta. Todos estamos muy necesitados, especialmente los negocios. No, pues todos. Todos, dueños de viviendas, están batallando también y es justo. Pero también todos, mucha gente cree que el municipio recoge el 100% de los impuestos. No. Los distritos escolares reciben la mitad. 50%. De cada dólar que se pague de impuestos, los distritos escolares, yo ahí estoy, ahí estoy. 25% para la ciudad. 25% para la ciudad. 25% para la ciudad y el 25% para el condado y el sí. Pero no me ha dicho cuál es la propuesta. Bueno, la propuesta hay que discutirla también. Los managers dicen, güey, tenemos muchas necesidades aquí en la ciudad. Dije, entiendo. Pero los dueños también tienen muchas necesidades. No, y si estamos viviendo en tiempos extraordinarios, le doy una propuesta. Pero eso, preséntela como cosa suya, no diga que se la dije yo. A los regidores que tienen la partida discrecional o discretionary funds, 500 mil cada uno, ahí hay 4 millones de dólares. ¿Por qué no entrega ese dinero? Pero cada uno entrega el dinero, como todos que nos hemos apretado el cinturón, y ya bajamos la deuda de 6.2 millones a 2.2 millones. ¿Qué usted cree, alcalde? Estos tiempos son extraordinarios. El presupuesto de este año, para todas las entidades también, va a ser algo muy, muy distinto. Y requiere medidas extraordinarias. Y tenemos bastante. Hay que apretarnos la faja a todos, para ayudar también el que pague impuestos. Hay que predicar con el ejemplo. Así sé. Alcalde, me dio mucho gusto conversar con usted. Gracias. El gusto es mío. Gracias por todo. Y el gusto al público también. Gracias.